Saludos amigos, Javier Ferreira de Río San Juan, República Dominicana. Aquí estamos en la calle que mayormente conocemos como la calle de distrito. No sabemos cuál es el nombre, es el distrito educativo. Y ustedes saben que habíamos estado pasando este badén que estaba completamente deteriorado. Entonces, pues antes de ayer, el personal del ayuntamiento de Río San Juan, pues vinieron a construir el mismo. O sea, una reparación porque no era un badén así que había, sino una pequeña zanjita por donde se iba el agua. Y últimamente tenía algunos problemas. Y cuando los vehículos pasaban, pues chocaban motores, carros, cualquier tipo de vehículo pasaba y se chocaba abajo. Así que, nada, el ayuntamiento municipal de Río San Juan, pues escuchó el llamado, no solamente de este medio de comunicación, sino de las personas que vivían pasando por aquí. Y pues pedían la reparación de este badén. Así que ya ustedes saben, hay un letrero allá adelante que indica que es un badén. Allá adelante. Y nada, como se dice lo malo, también se dice lo bueno. Bueno, estos son los contenens que han construido en esta comunidad de Santa Lucía, que denominamos Santa Lucía parte atrás. Y ya se construyó, repetimos, este badén que hacía mucha falta en esta calle. Y ya está. Y ya está.